El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos todos a este encuentro que tenemos una vez más en Paso a Paso. Nos reunimos hoy para hablar nuevamente de temas interesantes, importantes, temas que a veces ni se nos pasan por nuestra cabeza como padres, cuidadores, como adultos, que estamos frente a la atención de niños, de hijos, de pequeños. Y aquí estamos una vez más, tejiendo hogares en Paso a Paso, felices de compartir temas que nos llaman mucho la atención y que, como lo decimos en algunos de nuestros programas, a veces no nos detenemos a pensar en ellos, pero que están ahí, silenciosos, muchas veces ajenos para muchos de nosotros en otras oportunidades, pero que hacen parte de esta vida y que no podemos ocultar y negar. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leo, buenas tardes a todos. Qué rico acompañarlos de nuevo para que juntos vamos como todas las tardes aquí, tejiendo hogares. Leo ha hecho una muy buena introducción de lo que se viene hoy para este programa. El nombre podría sonar un poco así como trágico, pero hay que crear conciencia. Se trata de una generación que ha aparecido en estos tiempos con respecto a los niños y es la generación de los niños suicidas. Hay un alto número de niños que están terminando en esta acción y retos como el de la ballena azul, que es como el más reciente quizá, digamos que hacen parte, pero no son el todo. Y como padres, pues es nuestro deber estar un poco atentos a todas esas señales que nos puedan alertar sobre el estado a veces emocional, extremo o mental de nuestros hijos, que los lleven a tener tal vez unas ideas suicidas, conceptos que aclararemos hoy en el programa. La idea no es generar en ningún momento pánico, no es pues que vamos a terminar de ver paso a paso y vamos a ir a espiar a ver qué está haciendo todo comportamiento de nuestros hijos, va a ser sujeto de interrogante y sospecha de intento. No, pero existe, existe y cada vez preocupa más y cada vez salen las noticias más estos relatos de niños que infortunadamente se quitan la vida. Y también viene entonces aquí a este set de paso a paso el gran interrogante. Ellos saben qué es lo que están haciendo, qué significa perder la vida, qué significa la muerte, saben por qué lo hacen, pues qué tan claro puede tener un niño el concepto de vida y de muerte. Y qué tan claro tenemos nosotros, porque muchas veces estas, digamos, esta tendencia que se pudiera dar al sucio o esta idea de pensar en quitarse la vida no tiene un único culpable, no tiene un único motivo. ¿Qué puede ser? La soledad, problemas afectivos, problemas familiares, problemas en el colegio. Hay una cantidad de factores que se pueden sumar y llevar a este pensamiento a los niños, pero que nosotros como padres y con nuestra red de apoyo, pues podemos estar vigilantes, atentos y es importante reconocerlos. Es indudable que las estadísticas habrán aumentado, que tenemos otra generación con otras perspectivas y es bueno conocer eso, saberlo como padres y cuidadores. La línea está abierta, por supuesto, 268-6033, para que compartan sus experiencias, sus inquietudes y aprendamos todo sobre el tema de hoy. Antes, como siempre, nos encontramos este video muy bonito. Está un poco largo, pero ténganle paciencia porque vale la pena conmoverse, porque tiene todo que ver con el tema, aunque no directamente, sí habla de la muerte y de cómo los niños pudieran verla o cómo pudiéramos hacerles ver a los niños la muerte de una manera no tan dolorosa cuando de hacer un duelo se trata. Y quisimos compartirlo con ustedes para que nos sensibilicemos y nos conectemos desde la emoción. Bonito, la compañía siempre para nuestros hijos, con todo, representada en lo que sea. Que como uno nunca sabe qué pueda pasar, uno siempre debería tener como ese símbolo con los hijos, que nos represente. Alguna vez aquí tuvimos un programa de programación neurolingüística, ¿se acuerdan? Y nos enseñaron un truco muy bonito de amarrarse toda la familia con una vueltica, un hilo, y luego cortarlo y decirles, si tú estás, yo estoy. Y es más o menos como el significado de ese video. Puedo no estar presente, pero estoy contigo. Y Jacobo, por ejemplo, siempre me dice cuándo se va a ir. Mamá, me vas a hacer mucha falta, pero si tú estás, yo estoy. Y ya funciona. Entonces, como tener ese detallito, un simbolito que ellos guarden, que nos represente, a mí me parece bonito. Pues, infortunadamente, la muerte hace parte de la vida. Así que hay que hacer todo para que la disfrutemos. Hay que disfrutar los hijos, aún con todo lo que acarrean, que no es fácil. Pero uno tiene dos posiciones, o disfrutarlos o padecerlos. Así que o nos gozamos todo o hacemos de todo un tormento. La posición que elijamos no va a evitar que se levanten a la una, a las tres, a las cinco. Depende de con qué cara los vamos a coger, porque finalmente eso es lo que terminamos haciendo todos. Hoy hablamos de un tema no tan chévere, pero sí puede ser muy chévere para quien pueda servirle o para que las personas puedan detectar a tiempo cuando sus niños a cargo presentan algunas de las señales de alerta que llamamos cuando tocamos el tema de la generación de los niños suicida. Así que de una vez, démosle paso a nuestro experto. Nos acompaña hoy Edgar Molina, magíster en Antropología, en Matrimonio y Familia, en Especialización en Educación Familiar. ¿Cómo hace un magíster en Matrimonio? A mí me gustaría hacerlo. Lo necesito, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está? Pero usted lo hace todos los días. Moreno. Edgar Moreno. Sí, sino mi papá dice ese no es. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? Magíster en Matrimonio todos los días. Se levanta. Lo que pasa es que se hace desde la opinión. Me preguntaban lo mismo, ¿cómo se va a gastar 8000 euros al año a hacer un máster en matrimonio? Lo que pasa es que la antropología determina la estructura de las personas y eso es lo que nos permite establecer las relaciones conyugales, esa comunidad de vida de amor que es el matrimonio. Todos podemos casarnos, todos podemos tener matrimonio, claro, pero tenemos que aprender. Y todos podemos amar, pero por supuesto, pero tenemos que aprender. Y se va aprendiendo poco a poco. Entonces la antropología es muy claro, paso a paso, a las dos. Poco a poco se va aprendiendo desde la antropología a la estructura interna para poder amar. El matrimonio es algo gigante en lo que podríamos hablar muchísimo tiempo. Y no digo en un programa, digo, podríamos hacer un curso de dos años para hablar de matrimonio. Así como hay que aprender de matrimonio, hay que aprender de la vida, de la muerte y de todo lo que tiene que ver con ella. Edgar tiene un centro que se llama el Centro de Alta Gerencia. Persona. Ah, bueno, Centro de Alta, yo iba a leer primero al revés. La oportunidad de ser feliz. Listo. Y tienen allí un grupo de especialistas y ha traído regalos, pero como les tenemos hoy una sorpresa al final, una sorpresa que sé que les va a encantar porque me escriben mucho preguntando por ese tema. Entonces, voy a reservar el regalo que nos ha traído nuestro director del Centro de Alta Gerencia para después. Y les voy a contar de qué se trata después para que no se vayan a confundir, pero también sé que les va a encantar porque es algo que necesitan muchos. Acudir a todos los especialistas que allí hay. Y pues de antemano, muchas gracias. Y le aviso entonces cuando anunciemos de qué se trata para que es para efectos de que no se vayan a confundir. Porque la sorpresa del final también tiene que ver con otro concurso, con otra participación, con otra invitación que será extensiva. Concentrémonos en este tema que suena tan trágico, la generación de los niños suicidas. Y lo primero que quiero saber es desde cuándo se habla de esta generación, cuándo aparece y qué lo llevó a ustedes como a especializarse en el tema. Bueno, es uno de los temas que se viene trabajando porque es lo que estamos viendo en consulta diaria. En el Centro de Alta Gerencia Personal lo que hacemos son procesos de reingeniería personal. Y desde ahí encontramos papás, mamás, familias, mamás solas, papás solos, con hijos, con unas dificultades muy grandes frente a querer o no querer vivir. Entonces, más que una generación de niños con ideas suicidas, es una generación de la humanidad donde se va perdiendo el sentido de la vida. Que tal vez es mucho más entendible para nosotros saber que se están perdiendo unos valores intrínsecos en la persona frente a lo que significa la vida. Tal vez los muchachos no se quieren suicidar, tal vez los muchachos no se quieren quitar la vida. Tal vez los muchachos quieren salir de una situación que no saben afrontar, que es diferente. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar. Casi todos los temas que trabajamos nosotros a nivel de talleres, a nivel de conferencias, en las empresas, en los colegios, son por demanda. Es decir, que es un tema que se hace evidente, recurrente, ¿cierto? Que no sale pues de uno u otro, no hay, son repetidos. ¿Tenemos cifras? Tenemos cifras y tenemos cifras de medicina legal que yo creo que a veces uno quisiera no entregarla, ¿cierto? Porque tú tienes razón frente a la alarma. No se trata de la paranoia, pero ojo, porque muchas veces encontramos mamá y papá en consulta con un dolor muy grande, dándose golpes de pecho, diciendo, ¿por qué no cae en cuenta que el niño, después de ocho años, que no controla esfínteres porque algo le paga? Eso es lo que queremos, ¿no? Generar conciencia, más que un pánico y inhalar. Eso es. Entonces, cifras, 2016, vemos una cifra general en el 2016, 2.310 suicidios, de los cuales 265 corresponden a menores de 18 años. Esto es el 11.5% de todos los casos registrados por el Instituto de Medicina Legal durante el año 2016. Muy alto, altísimo. Es alto, yo creo que sí, porque de esos 265 casos que se reportan en el año 2016, 147 fueron hombres. Entonces, nos preguntábamos por qué mayor los hombres. Dentro del estudio de medicina legal no se establece, pero sabemos que hay una menor tolerancia a la frustración. Ustedes saben que los hombres dependemos más de las mujeres, ¿no? O sea, la primera mujer de la que dependemos es la mamá. Luego de la esposa, si ya no tenemos esposa, volvemos donde la mamá o conseguimos otra. Es decir, hay menos tolerancia a estar solos y eso puede hacer que el hombre sea mucho más débil ante unas circunstancias difíciles. La mujer se queda sola, se queda con los hijos y la mujer tiene mayor capacidad de afrontarlo. Berraquera, que llaman en país. Sí. Entonces, de esos 265 casos, 147 hombres, 118 mujeres. De esos 147 hombres, yo creo que es importante de pronto reseñar estas cifras, que entre los 5 y los 9 años se registraron tres casos. No quiere decir que sean tres casos. Quiere decir que hay muchos casos que no se registran porque entran por intoxicación. Y otros muchos que lo tenían planeado y no se llevaron a casa. Total, o que no se detectó, que lograron en un momento terminar el conflicto. Y otros, los que la familia, otra causa también por el estigma que eso genera también entre la familia. Entonces, no lo reportan como un accidente. Pero aún así, Leo, tres niños entre los 5 y los 9 años, yo digo que un solo niño ya no le causa inquietud y dice, venga, ocupémonos del tema que está pasando. Sobre todo por el rango de edad. A propósito del rango, ¿cuál es como la definición exacta de la generación de los niños suicidas? ¿Hay un rango de edad? ¿Hay unas características generales? Es entre los 10 y los 18 años. Es entre los 10 y los 18. ¿Las características cuáles son? Para entrar un poco en materia, más allá de estas cifras que a veces parecen complicadas, mira, 45 entre los 10 y los 14 y 99 entre los 15 y los 17 en el año 2016. Eso es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, yo quiero hacer una claridad. No afirmo porque no estoy convencido de que el niño se quiera quitar la vida. No hay una claridad frente a lo que significa el suicidio. Lo que pasa es que hay una dificultad para enfrentar las dificultades de la vida. Para el niño. Sí. Para el niño. Total. Por su capacidad, por su desarrollo cerebral, por su madurez cognitiva, además. La concepción que tiene. Por su formación familiar. En realidad es por su formación familiar. Miremos que muchos de estos casos obedecen a bullying. Y el bullying, cuando nosotros entramos en las instituciones educativas a hacer el estudio, le dicen, Edgar, venga, hagamos un trabajo porque hay mucho bullying en la institución y venimos a darnos cuenta que hay dos grupos. Hay dos grupos de niños. O sea, los débiles y los fuertes. O sea, los que atacan y los que intentan defenderse. Cuando socializábamos esto con un grupo de jóvenes, me dijeron, Edgar, hay un tercer grupo. Me lo decían los mismos muchachos. Son los que miran. Así es. Pues yo veía una pelea y yo, eso, dale, dale. Dale, dale, dale. Las bomberas que llamaban. Eso, las bomberas. Echando leche a misita. Sí. De ahí nació paso a paso. Bueno, entonces. No, nació después de muchos años. No, madurez. Pero miren lo complejo. Entonces, no es que no nos hayan hecho bullying. No sé. ¿A usted le hicieron bullying? A mí me hicieron bullying. Sí, a todos. A todos. No se llamaba bullying, pero. Bueno, era como le queramos poner el nombre. A mí me hicieron una vez, recuerdo muy claramente, la ley del silencio. Nadie me hablaba. Nadie te habló. Me dejaron de hablar por un buen tiempo. Pues porque en esa época no existía esta generación, pero. Pero a ver, ¿cuál es la generación? Mira que ese es el tema. ¿Cuál es esa generación? A todos nos hicieron bullying, a todos nos maltrataron. Nos escondían la maleta, los colores, el libro. Nos golpeaban en la cabeza, nos ponían apodos. Pero nosotros no nos matábamos por eso. Es decir, no nos queríamos morir por eso. Lo enfrentábamos de una manera diferente porque éramos más fuertes. Entonces, somos más fuertes. ¿Qué es lo que pasa con esta generación que le queremos dar esta denominación, pero que en realidad no es? Es una generación de personas menores de 18 años que no tienen fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida. Entonces, ante cualquier circunstancia, sea escolar, sea familiar, sea el primo o el tío, ya se quieren morir. Crecen con una vulnerabilidad muy alta. Total. Tengo una niña que se fue a vivir, a vivir, no, a pasar el fin de semana en la casa de su mejor amiga. Que además, bueno, dentro de las estructuras que manejamos no es correcto porque se presentan unas situaciones de difícil manejo. Y entonces, la mejor amiga, cuando la ve en pijama, le dice, amiga, usted parece una vaca. Pues, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? La niña lloró todo el día, no volvió a comer, entró en un estado de anorexia, intentó suicidarse. Simplemente, por una palabra, o sea, la posibilidad de estos jóvenes de entrar a enfrentar una dificultad los lleva a querer salir de la dificultad quitándose la vida, pero sin querer morir, me explico. Porque no hay un sentido claro de la vida y de la muerte, que ese es otro tema que lo podemos desarrollar, porque los jóvenes de hoy no tienen claridad de la vida y la muerte. Entonces, no sabemos qué pasa cuando se muere, no sabemos para qué estamos vivos. Y si no le tengo el valor a la vida, si yo me tiro por las palmas en una bicicleta sin frenos, o sea, ¿qué estoy buscando? Yo estoy buscando una adrenalina y un sentido de vivir porque no le encuentro sentido a esta vida que tengo, en casa, con mamá, con papá. Tengo 16 años, ya lo probé todo. Ya lo probé todo, porque ese es el otro tema. Desde los 11 años empezamos a probarlo todo. Hombres, mujeres, drogas, alcohol, quedar fuera, adentro, no importa. Entonces, yo tengo que buscarle un sentido. La existencia no tiene sentido. Entonces, ante cualquier vulnerabilidad, igual me da estar vivo que estar muerto. ¿Qué más da? Dicen, ¿qué más da? Entonces, es una generación que no se podría determinar que necesariamente es de niños suicidas, pero son de niños que llegan al suicidio sin querer suicidarse. Y simplemente por la incapacidad de nosotros como papás, no por maldad, sino por ignorancia, de cómo formarlos y sostenerlos para que sean capaces de enfrentar la dificultad. Perfecto. Casos que tenemos en consulta de un niño de 9 años que es único hijo al que papá le quiere dar todo porque fue muy difícil la concepción de este hijo. Lo lucharon 4 años. Entonces, al niño le quieren dar todo, pero el niño es absolutamente indefenso. El niño quería quitarse la vida porque en el colegio le estaban diciendo rata. Así es. Ya. Muchos casos. Vamos a ir a la línea monía. Sí, pero antes, porque tiene que ver con la sorpresa que les tenemos al final, voy a ir aquí dando puntas. Es un tema que vamos a desarrollar a fondo, bueno, ojalá próximamente, pero lo trata muy bien la disciplina positiva y es la generación, hoy que hablamos de incapaces, de generaciones de los niños incapaces. Esos niños que a los 5 años uno todavía los viste, les da la comida, que estamos creando niños incapaces. Y ahí voy dando pistas de lo que viene al final. Vamos a la línea porque ahí está Melanie, mamá de Valerie y Nicolás. Melanie, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué quieres opinar a propósito del tema de hoy? Sí. Lo que pasa es que tengo una pregunta muy puntual. En algún momento de la vida, pues yo asistía psicólogo. Resulta que yo, entre tantas conversaciones que tuve con él, llegamos a un punto en el que él me decía, que muchas veces las personas depresivas o que tenían problemas, pues como, no sé, autoestima, era por lo general porque hubo rechazo desde el vientre materno. Porque la mamá en su momento cuando quedó embarazada, tuvo, digamos, como la idea de finalizar ese proceso y cortar esa vida. Entonces, la pregunta mía es puntual esa. O sea, ¿sí tiene sentido de que el bebé o el niño nazca y crezca con un sentido menor de la vida, con una tristeza generalizada, digámoslo así, de vivir, por el rechazo en la concepción? Bueno, pues lo digo por mi caso en particular, porque pues eso me pasó a mí cuando mi mamá estuvo en embarazo de mí. Pero pues mi mamá es una gran mujer hoy en día y me ama y me acepta impresionante. Yo nunca tuve rechazo con mis hijos, pero siempre tuve esa duda. Sí es posible que un niño nazca, o sea, como con ese sentido de no querer vivir por el rechazo que hubo en el vientre. Pues el experto te va a responder y de una vez yo me adelanto, como siempre, a tema, si Vero me acuerda, creo que la otra semana, sobre las consecuencias de un embarazo no deseado y cómo enfrentarlo. Yo quiero cambiarte la palabra y más que embarazo no deseado, es embarazo no planeado. Porque fíjate que el no deseado empieza a generar en lo que Melani nos dice. En ese sentido de que fue no deseado, no, sí es deseado. Lo que pasa es que no era el momento, ¿ok? Sí puedes llegar a tener una ideación de no querer vivir, claro que sí, obvio que sí. La transmisión de la vida es algo maravilloso. Nosotros, ¿quiénes le transmiten la vida al hijo? Los papás. ¿Y de dónde le transmiten la vida? Pues de la vida que ellos viven. Es decir, la antropología determina la estructura del entorno, que es el cuerpo y la biología, y la estructura del interno, que la antropología lo determina como agente intelecto, que es la capacidad interior, que la psicología llama como el yo, que es desde el alma espiritual, es decir, desde el corazón, donde tú determinas cómo es tu vida. Entonces, yo no solo a mi hijo le heredo los genes y los cromosomas, también le heredo toda mi estructura interna en cuanto a mi sentir. Entonces, claro que el hijo lo puede tener. Es que no sé si está en YouTube, pero el tema de las constelaciones familiares tienen todo que ver con esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que la constelación te trabaja mucho más la estructura biológica. La estructura trascendente también podría entrar a ser parte de la constelación, pero eso no está muy desarrollado en América. La antropología trascendental llega allá, llega a entender estas situaciones. Lo que pasa, Melanie, es que se puede modificar esa estructura interna que tiene este hijo, que es producto de un embarazo no planeado y que podría no querer tener ese sentido de querer vivir, se puede modificar a través de un proceso de reingeniería. Eso es lo que hace la antropología, modificar y revertir la estructura interna de la persona para modificar estas herencias, porque no solo frente a la depresión. Yo creo que los pensamientos que tuvo Melanie, sí, para responderle, sí, pueden ser producto de todo eso que sintió su madre durante la gestación. Pero también decirle que lo puede transformar, que se puede revertir, que no somos como somos, somos como nos formaron, pero podemos ser a lo que estamos llamados a ser. Pero yo creo que ya lo está revirtiendo, pues es una mamá feliz, con unos hijos deseados, planeados, anhelados y que adora, y a eso hay que apuntar. Así es, Moni, ¿te acuerdas de unos mensajes que recibo muy bonitos de Trova en forma de Trova en versos de nuestros televidentes? Pues vamos a compartir algunos. Y aquí tenemos uno de ellos, unos inspirados versos de nuestros televidentes para irnos a un corte. Y ya regresamos en Paso a Paso. Lo hizo Aura Benítez. Paso a Paso es un programa muy genial y divertido. Cada día me sorprendo con todo lo que he aprendido sobre la maternidad. Mucho me han ayudado. Con Trova los felicito. ¡Qué programa tan sobrado! Sobrados tus versos, Aura Benítez. Ya regresamos en Paso a Paso. Muchas gracias. ¡Aura Benítez! ¡Aura Benítez! ¡Aura Benítez! ¡Aura Benítez! ¡Aura Benítez! Risas! Felicidades como la de Mariana, la que queremos ver en nuestros niños a través de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Seguimos hablando hoy de ideas suicidas en nuestros niños. ¿Qué lleva a los niños? Antes de saber de dónde vienen esas ideas, porque mencionamos el bullying como una de las causas. Supongo yo que no es la única. No, 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 no. Hay una que es más fuerte aún que incluso podría terminar en bullying y es la falta de amor. Yo no diría cómo un niño podría tener falta de amor. A ver, tendríamos que explicarlo que nuestra sociedad hoy está viviendo el amor desde la emoción. Entonces lo estamos viviendo muy desde lo biológico, muy desde las reacciones propias del cerebro, pero no desde el tiempo real de calidad que yo le doy a mi hijo. En algún programa que hablábamos de comunicación decíamos que teníamos que darle el 100% al hijo. Es una dedicación de amor y estos hijos, ustedes se reúnen, ustedes hacen trabajo con niños, con jóvenes y se van a dar cuenta de la soledad de estos muchachos. O sea, no se sienten amados. Papá les da la tecnología, mamá les tiene todo en casa, ellos tienen las cosas básicas de la sobrevivencia, pero se sienten vacíos. Entonces la falta de amor es un gran factor que afecta. ¿Abandono emocional? Sí, lo que pasa es que el amor no es emocional. Por eso si lo trabajamos desde la emoción, es el momento, es el abandono real frente a la estructura de amor, que es mi dedicación, es mi 100%, es decírtelo, es acompañarte, no solo darte las cosas, sino poder manifestártelo y enseñarte realmente que el amor es una relación. Es decir, no basta con saberlo, necesito que me lo demuestres. Total, esa demostración es válida. Y hay un tercer punto que también es importante y es la vida espiritual de las familias. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, cuando hablo de espiritualidad es la necesidad de Dios. Entonces la generación de hoy, de nuestros muchachos, no conocen a Dios. Entonces cada uno tiene su idea de Dios, que es muy respetable, pero hay momentos en que Dios es necesario para que el muchacho no intente quitarse la vida. Muchos de los procesos que se hacen para poder revertir en estos muchachos esas ideaciones es darles un sentido que va mucho más allá de su mamá o su papá, porque lo tienen ahí, o sus hermanos, o su colegio, o la finca, o la... No, tiene que ser algo interno, o sea, llevarlos a la existencia de algo superior que te permite la plenitud. Eso se desconoce. Entonces son tres factores que si tú los sumas es una bomba, porque es lo que estamos viviendo hoy. O sea, una idea existencialista muy secular. Segundo, una carencia de amor en la estructura familiar. Y tres, la incapacidad misma de enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Ok. Lo dijimos muy claro al comienzo del programa, que la idea no era generar pánico, sino crear conciencia. Y ahí en ese crear conciencia creo que es muy importante que entendamos nosotros como padres, como profesores, como acompañantes, como vecinos, como sociedad, cuáles pueden ser esas señales de alerta, de alarma, que nos hagan pensar que un niño puede estar teniendo una idea de estas. A ver, sin entrar en pánico, ¿verdad? Simplemente vamos a mirar algunas cosas fundamentales como los cambios de comportamiento de los hijos. Y lo digo sobre todo porque nos decías que en consulta muchas veces, pero los papás dicen, pero si yo hubiera visto esto, si yo hubiera tomado acciones frente a esto que hizo o dejó de hacer, qué sé yo. Bueno, el primer punto que tenemos que aprender es que los papás tenemos que aprender a conocer a los hijos. No conocemos los hijos. ¿Por qué los hijos demuestran estas ideaciones en su comportamiento? Entonces, en la variación del comportamiento es donde nos damos cuenta. Hay unas señales absolutamente claras, como por ejemplo, no controlar el esfínteres después de que ya los has controlado, ¿cierto? Si el niño de 5 años, de 7 años, de 8 años, vuelve a orinar en la cama, algo está sucediendo. Si el niño no quiere asistir a clase, algo está sucediendo. Si el niño llora en la noche solo, algo está sucediendo. Ahora, yo tengo que tener muy pendiente cómo es el manejo de las redes. Afortunadamente, la legislación poco a poco va abriendo el espacio a los papás para que podamos saber qué están haciendo los hijos. Eso no hace parte de una vida privada, por Dios. Es que es la vida del hijo que tiene que estar acompañada a través de un proceso formativo, a través de un proceso de acompañamiento, de asesoría, porque somos nosotros los papás. Entonces, las alertas son, primero, que los papás tenemos que estar un poco más metidos en la vida diaria del hijo. Porque los papás parece que, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue en el colegio? Bien. Ah, bueno. ¿Y Juanito, el amigo? Bien. ¿Y el fin de semana? Bien. ¿Todo está bien? ¿Comiste? Sí, señor. ¿Hiciste las tareas? Sí, señor. Ah, bueno, listo, hasta ahí está bien. Pero no entramos a ver que el muchacho no está durmiendo a las 8 y media de la noche, sino a las 11. Pero él se encerró en el cuarto y nosotros no lo sabemos. El niño tiene pantallas en su cuarto porque tiene su teléfono, porque tiene un computador, porque tiene la tablet. Y desde, ¿qué está haciendo ahí? ¿Cómo se está comportando? Ahí hay unos cambios de comportamiento que nosotros tenemos que estar muy atentos para poderlos detectar. ¿Hay perfiles de los niños, si pudiéramos describir un poco, qué sé yo, su personalidad, su configuración, su estructura, que los hagan más vulnerables a este tipo de ideas? Lo que pasa es que es en la parte formativa, en la sensibilidad por carencia de amor. Eso se ve. El que es más callado, el que es más tímido, el que fácilmente se derrota, ¿verdad? En casa. Y eso lo podríamos detectar nosotros. Es que todas las formaciones de la personalidad y el carácter se dan en casa. O el que se vuelve muy agresivo también. Puede ser otro signo, ¿no? Sí, ese sería de los que agreden. Otro. ¿Cierto? Aunque no podemos desconocer que sea un síntoma que tenga el niño. Es que por eso digo, yo tengo que conocer a mi hijo. Si mi hijo no es agresivo, pero mi hijo toma una actitud agresiva, hay que saber por qué. Pero el que agrede también luego será capaz de agrederse a sí mismo. Sí, es posible que sí. Es posible que sí. Aunque hoy en las tendencias estamos más sobre los que no son capaces de defenderse. Esos son los que más fáciles de pronto salen del problema quitándose la vida. Vamos a la línea. Está Patricia en el 268-6033, mamá de Laura. Patricia, bienvenida paso a paso. ¿Cómo vas? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Es que tengo una inquietud. Adelante. Claro que mi hija ya es grandota, pero ella tuvo una pérdida. O sea, tuvimos una pérdida cuando ella tenía cinco años. Ella perdió la abuela. Y de hora en punto ella decía ya, me quiero morir, me quiero morir, mi vida no sirve. Desde los cinco años como si tuviera tenido un concepto muy claro de la pérdida. Y así fue creciendo hasta allá la adolescencia. Cualquier pérdida para ella fue un caos. Igual cuando presentándose a la universidad se presentó varias veces, no pasó y se sumergía en una depresión tremenda, diciendo no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y ella es diagnosticada depresiva. Y dicen que es causa de una pérdida, de un vacío muy grande que ella lleva consigo. Nosotros pues decimos que es la pérdida de la abuela que ella aún no la supera. De hecho, ella ya tiene veinte años y ella vive en el cementerio y cualquier momento ella llora, llora y dice que ya cómo hace para superar su abuela. O sea, y solo tenía cinco años cuando sucedió esto. Mi pregunta, ¿esto se supera? Estos duelos logran superarse. Y ella haberlo vivido desde tan temprana edad y lo tiene tan claro, tan latente y tan marcado en toda su vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Por supuesto, una preocupación que compartimos contigo. Hicimos un programa de duelo infantil. ¿Recuerdas? Con una fundación, no recuerdo el nombre, muy bonita, que se dedica a eso. Voy a averiguarte el dato. De hecho, vamos a mirar si está en YouTube. Algunos de nuestros primeros programas no están porque no teníamos todavía la plataforma y la logística. Pero hicimos un programa dedicado a eso. Si no está, prometo que haremos otra versión para que todos la compartamos. Pero por lo pronto, hoy es nuestro tema. Sí, sí afecta el tema del abuelo, de la abuela, del ser querido. Bueno, me devuelvo algo que hablábamos, Patricia, y es frente al sentido propio de la vida. Entonces, lo tiene marcado desde los cinco años. Se preguntaría uno cuál es el sentido de la vida de un niño de cinco años, ¿verdad? Claro, tiene una cercanía muy grande con su abuelo, con su abuela o con este ser querido, independiente de su papá y su mamá. Y cuando ese ser querido se pierde, yo quiero estar con ese ser querido. Entonces, lo que quiero es, cuando sé que ha muerto, yo también quiero morir, porque yo quiero estar con él. Y desde ahí se generan unos estados que podrían llevar y calificarse desde las ciencias humanas como depresivos. Y quería decir algo también por una frase que mencionó Patricia, y es que muchas veces un papá o una mamá en medio de un momento de desespero suele decir, no, me quiero morir, me quiero ir, yo no quisiera estar aquí. Y a veces de pronto no sabemos la dimensión que puede tener una expresión de esas en determinado momento frente a un niño pequeño que no dimensiona... Pero para terminar de responderle, la fundación se llama Lazos, creo que así la encuentras en Google, se dedican a ayudar a las personas a elaborar este tipo de duelos. Y mi respuesta concreta es sí, sí se supera, sí lo puedes lograr con ayuda, con acompañamiento. Y creo que nunca es tarde, así que cuanto antes, mejor. Pero la respuesta es súper positiva, sin temor a equivocarme, es que sí lo puedes superar. Busca ahí la fundación, seguramente están ahí todos los datos, o nos escribes un correo y nos comprometemos a devolvértelos vía correo electrónico, pero claro, hay que buscar ayuda. Dentro de las causas, no recuerdo haberla visto, pero se me ocurre así en este momento, el tema de la homosexualidad de los niños, el tema del salir del clóset, ¿es una causa? Sí, tengo algunos casos en consulta de una joven de 16 años que se infirió una herida muy grande en su brazo, estuvo 16 días en el hospital recuperándose de esa parte, más la ayuda psicológica y psiquiatra, más el trabajo que hacíamos de reingeniería familiar con ella y con su mamá, una niña de papás separados, que no es homosexual. Es que hay que diferenciar también que ese es homosexual y que no es homosexual. Hay unos gustos, hay unas atracciones y vienen unos despertares en las edades de los jóvenes. Y de eso ya hicimos aquí un programa de, me acuerdo, identidad de género e identidad sexual, dos cosas completamente distintas. Pero ese tema se me hace a mí que puede ser una de las grandes causas por cómo lo enfrentamos nosotros los papás, pues cómo reaccionamos, cómo los acompañamos. Pero fíjate que en este caso no era la reacción de los papás, era la reacción de ella con ella misma porque no se lo aceptaba. No se aceptaba a ella y tenía miedo de poderlo decir. Aparte de eso, había una literatura que la estaba llevando no a salir del problema, sino a quitarse la vida. Y desde ahí se presentó ese intento de suicidio. Diana está con nosotros, atrás de la línea. Mamá de Juan José, Diana, bienvenida paso a paso. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Diana. ¿Qué nos quieres compartir a propósito del tema, Diana? Muchas gracias. Lo que conozco es que el papá de mi hijo cuando mi hijo tenía tres maticiones. Diana, está muy mala la comunicación. Será tu teléfono. Es que se te oye muy mal. Creo que es tu teléfono, no sé si el cable, pero se oye mucho mejor. Ya me escucha mejor. Mucho mejor. Ahí, mucho mejor. Ahora sí. Ah, bueno, gracias. Lo que pasa es que el papá de mi hijo cuando tenía tres meses y medio se suicidó, ¿cierto? Entonces mi hijo va a cumplir 14 años y tengo una dudita. Quisiera saber si eso puede ser hereditario, pues si mi hijo puede tener como pensamientos o ganas de, no sé, llegar a suicidarse. Aunque él a veces cuando uno lo regaña se deprime muy fácil y sí, a veces dices que me quiero morir. Pero no sé si eso puede afectarlo, pues, pero el hecho de que el papá se suicidó, cosa que yo nunca le quería, pues, como contar lo que había sucedido. Se enteró por terceros y entonces él todo el tiempo es como pensando en eso. Entonces quisiera saber si eso puede afectarlo. Diana, muchas gracias. Diana, sí, sí lo podría afectar porque hay un modelo y hay un patrón, ¿ok? Y desafortunadamente el modelo y el patrón es que el papá se quita la vida. El joven tiene que ser sujeto de un proceso para que entienda qué sucedió. Hay que entenderlo, comprenderlo y rehacerlo. Pero sí lo puede afectar. Tal vez no es que se sienta depresivo. Uno podría decir, no, es que le comentamos algo y se deprime. No, no se deprime porque si le decimos que está depresivo se va a enfermar de verdad y se va a creer la enfermedad. No, puede estar triste, puede estar nostálgico, puede tener una tristeza porque no tiene a su papá y porque tiene una dificultad y quisiera salir de esa dificultad siguiendo el ejemplo de su papá. Es un tema un poco más complejo porque uno tendría que, para ayudar a este joven, saber realmente qué le pasó al papá. ¿Cierto? Pero es mejor hablar el tema que ocultarlo. Sí, 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 total. Y a eso voy yo. Una vez detectamos estas señales de alerta, cambios bruscos del comportamiento, logros o hitos del desarrollo que ya habían alcanzado y luego se retroceden, ¿qué hacemos? Hay que buscar ayuda profesional. El paso número uno es buscar ayuda profesional. ¿Antes de abordar incluso al mismo niño? Sí, porque no sabemos cómo hacerlo. Ok. O sea, hay que buscar la ayuda profesional. La ayuda es externa, la solución es interna. Ok. Siempre la ayuda será externa y hay que buscarla. No, 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 eso lo soluciono, ¿para qué lo va a contar otra persona? No, hay personas que estudiamos y que conocemos algunos temas y nos especializamos en algunos temas, sobre todo en reingeniería personal, que tiene que ver con esta situación y por eso lo que te decía del Centro de Alta Gerencia. Pero en realidad es necesario hacer unos procesos y hablar del tema. Es un tema complejo porque pues obviamente nosotros como padres nos angustiamos y muchas veces en el tema de no saber abordarlo, lo abordamos y queremos preguntarle, hijo, ¿qué te pasa? Cuéntame, ábrete. Y simplemente encontramos una respuesta negativa, reacia de déjeme solo, yo veré, no se meta en mi vida. ¿Y qué hace? ¿Por qué el hijo dice estas cosas? Porque no encuentra el medio de comunicación. Yo tengo que saber el hijo con quién habla, quién le habla al oído a mi hijo y yo con quién hablo. Y de esa manera voy a poder establecer, alguien tiene que saber. Cuando nosotros hacemos los procesos con los jóvenes o con los niños encontramos que el mejor amiguito sí sabía y que los dos habían buscado en la página qué era lo que estaban haciendo. Al papá no, a la mamá no, porque si él tiene una barrera de comunicación con nosotros no lo vamos a poder encontrar. Los síntomas, cuando lo vemos aislado, cuando corre riesgos innecesarios, o sea, si es tarde en la noche porque tienes que salir hasta ahora hijo, ¿cierto? ¿Por qué tienes que tirarte en la bicicleta de esa manera que te puedes hacer daño y no le interesa? Ahí nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que sucede y solicitar la ayuda. Es muy importante algo porque sé que el tiempo es muy corto, pero el tema de las redes sociales es un tema muy importante, ¿cierto? El tema de la literatura, creo que la hemos dejado de lado y la literatura está jugando un papel muy importante porque hay muchas sagas. Y las sagas me están llevando a un estado en el que no vale la pena vivir, ¿ok? Y que después de la muerte voy a experimentar unos estados maravillosos. Entonces los muchachos sin formación, sin sustento, carentes de amor, posiblemente con deficiencias para afrontar dificultades, pues encuentran en quitarse la vida una posibilidad de vivir lo que el cuento dice, lo que la saga dice. Mucho zombie, mucho vampiro comería una tira mía. Sí. Mucho zombie, mucho vampiro. Y de hecho terminamos igual, ¿ok? Como zombie o como vampiro. Edgar, pues es un tema muy interesante que pues lo que dijimos hay que hacerle frente, existe, quisiéramos no hablar de esto, pero lo mejor es hablarlo, siempre. Así queda el mensaje. Si usted lo detecta, si tiene alguna duda, alguna señal que lo lleva a pensar que su hijo podría estar pensando en una idea de estas, pues lo mejor es pedir ayuda, hablarlo, reconocerlo, expresarlo de alguna manera, porque como gran conclusión, la ayuda es externa, la solución es interna. Total. Así es. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes gracias por la invitación, estaremos siempre prestos, quienes necesiten ayuda, ahí estamos. No es que se haya acabado el programa, solo nos vamos a una pausa porque les dije que había sorpresa, así que si no se la quieren perder, ya volvemos, nos vamos. Con grandes citas pequeñitas en paso a paso. Esto dijo Angélica. Mamá, me dejas salir a la acerita a jugar un ratico. No, princesa, tú sabes que la calle es peligrosa y que los niños no deben jugar en la calle. Las mamás son aburridas y no saben las cosas que divierten a las niñas. Lo dijo Angélica en nuestras grandes citas pequeñitas, ya regresamos a paso a paso. Gracias por ver el video. Después de ver nuestro mamar así, llegamos a la práctica para terminar este programa con una invitación, una invitada muy, muy positiva, muy positiva. Pues que pase de una vez, está con nosotros Carolina Guzmán, ella es de ABC de la familia, mamá bloguera, que se certificó en disciplina positiva, también va por la misma corriente, ya cada vez somos más. Sí, ya ese va a ser el requisito para las nuevas generaciones, cuando busque novia, que sea bonita, de buena familia, mamá certificada. En alguna cosa certificada, pero... Pero esta corriente de la disciplina positiva ha ido tomando mucha fuerza porque es como entre todas esas teorías de crianza, el balance ideal, firmeza y afecto. Y cada que traemos un tema de los que propone disciplina positiva, estallan las redes sociales y los mensajes de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y yo pues siempre trato de referirlas y enviarles contactos de a quién pueden buscar, pues aquí está una de ellas, porque además de haber hecho la certificación, hace algún tiempo ya es tallerista. Viene taller caro de disciplina positiva y antes, para los que no sepan qué es la disciplina positiva. Claro, realmente pues la disciplina positiva es una metodología de crianza. Ah, mamá de cuatro además, y con ganas de más, es que se me olvidaba ese gran dato, porque es que uno tiene que echar mano de todo para criar a cuatro. Es una más contrarrequeta de certificación. La más chiquita tiene, y cuatro monedores. La más chiquita tiene año y medio. ¿Y la más grande? Seis. Ah, no, porque no aprovechamos que viene el papa allá, que ya es la canonización. Ahí tiene, y está buscando el quinto por si quiere algún dato adicional. Y pues además de que la aplica, entonces, ¿qué es? Como les decía, es una metodología de crianza. Como tú dijiste, busca un balance, sí, entre la firmeza y la amabilidad, pero básicamente es ese punto medio entre lo tradicional, entre la crianza tradicional que conocemos como el autoritarismo o la permisividad. La disciplina positiva, pues reconoce que ambas aportan cosas positivas. Los que fuimos educados con autoritarismo, pues algo de bueno debemos tener los mismos en la permisividad, pero dice, bueno, cojamos lo bueno de ambas y pongamos un punto medio, y esa es la propuesta como metodológica que hace. Se basa entre muchas cosas en la firmeza y la amabilidad, pero digamos lo más bueno o lo positivo que he encontrado yo en eso es en darle habilidades a los niños. Nos descarga un poco a nosotros como padres que tendemos a controlar, a hacer, a incapacitar a los niños, pese a que van cumpliendo años y van creciendo, van llegando a una adolescencia en los que siguen siendo igual de inmaduros. Hoy pues hasta nuestros compañeros de trabajo muchas veces por haber tenido mamás controladoras que hicieron todo por ellos, pues están en crisis, ¿cierto? Por eso es tan alto el índice del suicidio que nos compartían ahora, porque son personas a las que no se les da autonomía, no se les da independencia, y por ende pues ni autoestima tienen. Esta rama de la disciplina positiva propone, entre muchas otras cosas, talleres para padres o una certificación. La certificación, digamos, es como para un nivel más elevado, para docentes, para personas que además se quieran dedicar a transmitir esta herramienta como método de crianza, caso concreto el de Caro, por ejemplo, o el mío, que estoy aquí todos los días tratando de darles un mensaje para que les llegue de la manera adecuada. Para el público en general, para nuestro público, sobre todo que son papás, con ganas de educar a los niños, o docentes, con ganas de acercarse, en primera instancia a la disciplina positiva, aparecen los talleres para padres, que aplican para docentes, sí, por ejemplo, que son padres a los que les entregamos los hijos. ¿Este taller es cuándo y en qué se va a enfocar, Caro? Sí, bueno, yo tengo como varias modalidades de talleres, el próximo es el 31 de julio, es decir, dentro de 8, 31 de agosto, dentro de 8 días y 7 de septiembre, es un taller, los dos días, jueves y jueves, son dos jueves, dos horas cada jueves, de 6 de la noche, de 6, sí, de 6 de la noche a 8, y pues digamos está pensado para esas personas que trabajan, que no tienen tiempo pues como de hacer talleres en la mañana y los sábados los dedican pues como a sus hijos, para que en un espacio corto, dos horas, realmente eso se nos va volando, puedan tener como una introducción a la disciplina positiva. Este taller de 4 horas realmente está pensado para las personas que conocen muy poco de disciplina positiva, que de pronto la han escuchado en el programa, en una revista, en un artículo, en la compañera que estuvo en un taller y quieren conocer qué es. Se van a llevar como herramientas básicas, lo mínimo que necesitan para defenderse criando a sus hijos. Hay unos talleres que son un poco más profundos, que son talleres de 8 horas o talleres de varias semanas, específicamente dicto uno durante 7 semanas, entonces prácticamente termino conociendo la familia de cada asistente, pues de una manera muy profunda y en el de 8 horas pues también se comparte mucho, el de 8 horas es el 7 de octubre, pero realmente pues el más cercano que tenemos, 31 de agosto y 7 de septiembre. Muy bien, yo les decía que había sorpresa porque además de que sé que les gusta mucho el tema, porque muchas me han preguntado y eso me encanta, es porque pues primero está el taller y se pueden inscribir y toda la información la encuentran en... Pues en todas mis redes sociales, en Instagram aparezco como ABC de mi familia, en Facebook igual ABC de mi familia, en YouTube aparezco como ABC de mi familia by Carolina Guzmán, y bueno pues en mi página, en el blog también, www.abcdemifamilia.com, encuentran como toda la información, el flyer, los horarios, el costo. Pero por ser televidentes fieles de paso a paso, como siempre, hay regalos especiales. Caro nos ha concedido para ustedes un cupo a este taller y un descuento especial para las primeras 10 personas que nos envíen a paso a paso arroba telemedellin.tv grandes citas pequeñitas. Ya ha pasado un buen tiempo desde la última vez que las pedimos, así que ya deben tener nuevas. Hay que surtir el banco otra vez. Ay, que yo apenas voy a ser mamá y me estoy preparando y quiero aprender de disciplina positiva para cuando nazca mi hijo. Bien, pues acuérdese o pregúntele a su mamá una que haya dicho usted cuando era chiquita y compártanlo porque queremos seguir ampliando ese banco de grandes citas pequeñitas. Entonces, un cupo gratis entre todas las citas pequeñitas que nos lleguen de aquí al lunes. El lunes en el programa, tienen tiempo este fin de semana para acordarse, haremos el sorteo de ese cupo. Y un descuento especial para los primeros 10 que escriban. Y Karo los estará esperando e introduciendo a la disciplina positiva. Firmeza con afecto. Karo, muchísimas gracias, mucha suerte y gracias en especial por tratar de replicar esto de alguna manera a través de los talleres. Sí, gracias a ustedes también que lo hacen con el programa. Muy bien, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en un nuevo paso a paso. Si han tenido alguna emergencia pediátrica con sus hijos, si se ahogó, si se insoló, si se dio un golpe en la cabeza, si no supo cómo reaccionar, aquí hablaremos de primeros archivos. Así le piden curitas, que el fanto piden curitas, una curita para todo. Bueno, que debemos tener en el botiquín también, mañana, no se lo pierdan, 2 de la tarde. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.